Con su permiso, señor presidente. Es de considerar que importantes organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, han afirmado que el desarrollo en infraestructura resulta ser factor relevante para aumentar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con el objetivo de lograr una mejor relación calidad-precio, en la construcción de nueva infraestructura, el gobierno mexicano ha continuado con la implementación de diversos esquemas novedosos, como el de asociación público-privada, donde el gobierno y el privado son socios en el desarrollo, operación de infraestructura. La iniciativa enviada por el Ejecutivo concibe un mecanismo que permite la aprobación de proyectos conforme al monto máximo que será autorizado por esta Cámara. Por tanto, las modificaciones propuestas y aprobadas en la Comisión de Presupuesto permitirán la ejecución de un mayor número de proyectos de APP, los cuales incluirán a las propuestas no solicitadas que de igual forma permitirán orientar a los inversionistas interesados sobre los proyectos que podrán impulsar ante el sector público. Si bien es cierto que Acción Nacional consideramos impulsar el desarrollo, la infraestructura, la prestación de los servicios a través de esta figura público-privada, también lo es que no coincidimos en la forma en que el Ejecutivo presentó el mecanismo para la ejecución de los nuevos proyectos de APP, toda vez que se elimina la atribución de esta Cámara para aprobarlos y en su lugar se le traslada a la Comisión Intersectorial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación en detrimento de un sano equilibrio en la relación ejecutivo-legislativo. En Acción Nacional coincidimos con lo regulado en esta ley al otorgar al sector privado la oportunidad de desarrollar los activos públicos para producir de manera más eficiente, prestar servicios públicos de mejor calidad y con precios competitivos. Pero es importante señalar que se trabajó arduamente en comisiones, por ello durante el análisis de las reformas y adiciones en materia de asociación pública-privada, el Grupo Parlamentario del PAN al interior de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitó y logró lo siguiente, que la facultad de los legisladores no se perdiera como se proponía inicialmente, que la información contenida en los análisis a que se refiere la fracción primera a la novena del artículo 14 sea publicada de manera permanente en el portal de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en formato de datos abiertos. También que el proyecto que de presupuesto de egresos de la Federación incluya los proyectos de asociación público-privadas que hayan sido autorizados por la Comisión Intersectorial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. Que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación prevea los proyectos aprobados por la Comisión Intersectorial del Gasto Público a la fecha de presentación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, considerando la descripción de cada uno de los proyectos, los montos erogados, acumulado conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avances en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprendidos en el caso de aquellos proyectos que ya hayan sido contratados. Que en el informe trimestral que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta al Congreso de la Unión, se señalen los proyectos de asociación público-privada, así como los proyectos autorizados por la Comisión Intersectorial del Gasto Público. Durante el periodo que se reporta y aquellos en proceso de revisión, incluyendo su descripción, monto total de inversión y dependencia a su entidad contratante, la información antes mencionada será turnada a la Comisión Pertinente. Como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, buscamos construir y aprobar leyes con un alto beneficio social que impulsen el desarrollo y que atienda las necesidades de la población, contribuyendo al pleno desarrollo nacional, pero buscando siempre, siempre la transparencia y un uso responsable de los recursos públicos que son de los ciudadanos. Es cuanto.